Bien amigos, estamos ya en esta secuencia Emprendedores al Día. Estoy con una emprendedora, Diana Hidalgo. Ella tiene la marca Aguaita Limeña. Está en el mundo de las confecciones, pero ella no empezó así. Ella es comunicadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, así como dijiste, en verdad yo estudio periodismo. Nunca estudié para nada ni diseño de moda ni nada que se le parezca, pero digamos tengo un gusto por la ropa. Tengo un gusto por la ropa desde hace bastante tiempo y bueno, por eso empecé el negocio con una amiga. Así es, ¿te gustan los tragos? Sí, exacto, somos bien traperas. ¿Y cómo así? Cuéntame, ¿en qué consiste tu negocio? A ver, bueno, ese negocio yo lo tengo con mi socia, que se llama Paola. Paola. Y Paola Lacerna. Así como yo estudio en la UPC, ella estudia diseño gráfico, yo estudio periodismo. Entonces, digamos, en las vacaciones de la universidad del año pasado, por julio, un día nos sentamos a conversar y a las dos nos gusta, digamos, la ropa, ir a ver ropa, mirar tendencias o cuestiones de estilo. Y entonces habíamos como acumulado bastante ropa, que no la íbamos a usar nosotras, sino que la habíamos obtenido porque nos gustaba. Entonces dijimos, ¿y qué hacemos con esto? Y pensamos hacer primero una venta de garaje de una sola vez. Pero luego dijimos, ¿por qué no hacemos una marca? Porque habíamos visto que este mercado se estaba ampliando desde enero del año pasado. Digamos, varias chicas habían abierto sus marcas de ropa de segunda y hacían showrooms y qué sé yo, y tenían mucho acción. Entonces dijimos, ¿por qué no? Y así nació. Perfecto. Y cuéntanos un poco de los modelos que hoy nos has traído. ¿Qué tipo de estilo están ustedes propiciando? Ya, ahora hemos traído primicia, porque eso todavía no es en el Facebook, porque para eso nosotras vendemos en Facebook. Dale tu Facebook. En Aguayta, Limeña, nos pueden encontrar en Facebook. Y ahí, bueno, tenemos las fotos de toda la ropa y el anuncio de los eventos. Bueno, acá habré traído blusitas de verano. En verdad, lo bueno de esta ropa es que las telas son de muy buena calidad. O sea, a diferencia de ahora que a veces la ropa no está bien, o sea, digamos, no dura tanto, qué sé yo. Estas telas son de muy buena calidad y además son muy bonitas. O sea, he traído ahorita blusitas manga cero. He traído como este también, cuello bebé. Vestiditos. Este es un vestido camisero, así corto. Shorts, como este de la cintura, que ahora han vuelto a la moda. Antes se usaban los shorts de la cintura. Digamos, con este tipo de botones que son así antiguos. Ese es un vestido, ¿no? Sí, es un polo vestido, así chico. La tela es bien bonita. ¿Y tú qué haces? Por ejemplo, compras ropa y la transformas. Claro, la transformamos. O sea, puedes hacer un vestido y lo conviertes en una falda, por ejemplo, si se te ocurre. Claro. O por ejemplo... ¿Cómo mantienes el origen? A veces mantenemos el origen cuando la ropa está en muy buen estado y, digamos, tiene un diseño que puede ser actual a la época de hoy, pero hay veces que eso no pasa. Entonces tenemos que, a veces, remodelarlo mucho. Por ejemplo, este era, eso que es ahora como una blusita así, cuello bebé chica. Eso era de manga larga, era bastante ancha. Y entonces, digamos, era un modelo que ya no iba a ser tan utilizado. Entonces, entre nosotras mismas lo dibujamos. Eso que no estudiamos nada de diseño ni nada, lo dibujamos. Hemos aprendido a coser. A veces lo cosemos nosotras y a veces por falta de tiempo lo mandamos a hacer. Interesante. Pero yo imagino que remodelar algo, transformar algo, toma más tiempo que hacer un diseño desde cero, ¿o me equivoco? No siempre. A veces es un poco más complicado porque ya están las costuras hechas, entonces tú ya no puedes como que jugar tanto. A diferencia de, digamos, si tú creas ropa desde cero, pero ya nos hemos acostumbrado, en verdad, ya es a lo que nos gusta. ¿Y han pensado en innovar hacia esto que te digo, hacia empezar de cero? También, en realidad, o sea, como nos gusta bastante este rubro, rubro de la ropa, también hemos dibujado algunos propios diseños y que también tenemos la idea de hacer, digamos, polos estampados, otro tipo de ropa. Pero ahorita estamos juntando capital. Nosotros, como te comenté, vendemos por showrooms en el garaje de mi abuela, que ella nos presta, ella vive en la espalda de Lola Gutiérrez en Miraflores, nos presta su garaje. Y ahí hacemos las ventas, digamos, cada tres semanas o cada dos semanas, depende. ¿Cómo les va? ¿Cómo resulta eso? Nos ha ido muy bien, en verdad. ¿Cuántas prendas has logrado vender en uno de esos eventos? Mira, la verdad, el primer evento que hicimos, que fue como la inauguración, de verdad, fue, la gente llegaba y llegaba y llegaba. Y no eran tus amigos, o sea... No, gente, bueno, algunos pocos amigos, ¿no?, que querían ir a la inauguración, pero no, era gente X, digamos, que habíamos invitado por el Facebook, porque ahora, en verdad, el Facebook es una muy buena herramienta para la gente, que toda la gente que quiera hacer un negocio e impulsarla, en verdad, es una muy buena herramienta. Entonces, la verdad que fue un montón, un montón de gente. Perfecto. Y, además, nosotros lo que queremos hacer con esto no es solo, digamos, una cuestión de moda o algo así, también es con una conciencia ecológica. Porque, mira, ahorita no tengo las cifras exactas, pero para hacer, digamos, prendas nuevas, la cantidad de agua e insumos que se utiliza es impresionante. Entonces, mira, esas cosas están bonitas y se pueden remodelar y volver a usar y vender y, o sea, y a la gente le gusta, es genial, en verdad. Ha ido un montón a la conservación del medio ambiente. Perfecto. Y, en algún caso, recurres a ropa importada. ¿Me hablabas de que hay un cementerio de ropa? Sí, hay como en Lima, en verdad. Ahorita se ha puesto más conocido, digamos, por, hay fashion bloggers que promocionan estos lugares o, digamos, otras chicas que, como te digo, tienen un negocio parecido. Digamos, hablan de estos lugares, pero, digamos, están por la Victoria o por el centro de Lima. Son lugares en donde encuentras, digamos, cerros de ropa de segunda que ya la gente no usa, la gente no quiere. Entonces, tienes que ir ahí a bucear, a buscar y tener suerte, claro. Y con cuidado, porque algunos sitios son un poco peligrosos. Muy bien. Muy bien, Diana. Repite tu Facebook, por favor, o te visiten. Nos pueden encontrar en Aguay, Talimeña. Nos buscan en Facebook. Ahí anunciamos los eventos y tenemos álbums con toda la ropa. ¿Cuándo es el próximo 20? Mira, parece que este sábado, pero si no es este sábado, probablemente sea la próxima semana. Entonces hay que visitar el Facebook. Sí, visitan el Facebook y ahí se van a enterar de todas las novedades. Perfecto. Muy bien. Gracias por estar aquí. Ya, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Una pausa.